Hola amigos de Techsetra, soy Felipe Guiscano y aquí estamos con Santiago de Portillo que nos va a contar un poco sobre el EA7500. Lo primero sería que nos cuentes un poco de las generalidades. Buenos días Felipe. Bueno, el EA7500 es un router que empezamos a vender en febrero de este año. Es un router de mucho alcance, de mucho desempeño. Tiene un procesador de 1.4 doble núcleo y también tiene el beneficio de que es MIMO, la nueva tecnología que te deja tener muchos clientes conectados simultáneamente, así te da un mejor cubrimiento y una gran velocidad. Bueno, aquí hay varias preguntas. La primero, ¿para qué un router necesita un procesador tan potente? Bueno, el procesador es una parte y un componente muy importante en un router. El procesador lo que hace es seleccionar qué camino tomar para cada uno de los dispositivos conectados y si tienes un procesador muy lento, lo que te va a pasar es que el router va a tener que ser reseteado con mucha frecuencia. Al tener un procesador tan grande y tan poderoso, el router puede manejar varios streams a la misma vez. Entonces, esto nos permite un gran ancho de banda y una gran cobertura con un muy buen desempeño. Bueno, la segunda pregunta es cuando hablabas de MIMO, que es como múltiples usuarios de entrada y de salida. ¿Eso qué significa? ¿Para qué a un usuario común en la casa le sirve? Bueno, el router, por general, que no tiene la tecnología MIMO, que significa múltiples usuarios, múltiples entradas, múltiples salidas, el router se comunica por un equipo a la vez. Entonces, hasta que no termine la transmisión y recepción con un equipo, el router no empieza a comunicarse con el siguiente equipo. Con la nueva tecnología MIMO, lo que hace el router es que puede tener señales separadas para cada uno de los equipos. Entonces, se puede comunicar por un equipo y enviando y recibiendo y a la misma vez se puede conectar con muchos más. Entonces, eso te va a dar una velocidad de hasta tres veces más en tu red inalámbrica. Buenísimo. Bueno, además, estábamos mirando que tiene por detrás dos puertos USB, un USB 3 y un USB 2. ¿Qué puedo conectar a esos puertos? Bueno, últimamente se ha incrementado mucho la necesidad de los puertos USB para ya sea poder compartir impresoras inalámbricas o también para poder conectar lo que son volúmenes como USB o discos duros para crear su nuevo virtual. Entonces, tú al crear tu nuevo virtual por medio de un protocolo que se llama FTP, puedes compartir fotos, videos, multimedia y con un servicio que tenemos dentro del router que se llama DLNA, puedes compartir esos videos en tus televisiones inteligentes o dispositivos móviles que están dentro de tu hogar. También puedes acceder por medio de aplicaciones en tu teléfono inalámbrica móvil a estos archivos que guardaste dentro de la USB o del volumen que conectaste al router. ¿Eso quiere decir que este router tiene su propia aplicación o accedió vía web? ¿Cómo ves ese acceso? El protocolo es un protocolo que se llama FTP. Lo que significa es que este protocolo te deja guardar archivos y puedes compartir esa carpeta por medio de aplicaciones que manejen archivos FTP. Hay muchas aplicaciones en el mercado, actualmente la que yo más uso se llama Pau Browser. Esta aplicación lo que te permite es agregar por medio del IP público tu router y con el nombre de usuario y contraseña puedes entrar en los folders que están grabadas dentro del volumen. Entonces, están muchas aplicaciones que te pueden compartir archivos FTP, pero esta es una de las más usadas. Buenísimo. Además, veía que este router soporta beamforming. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo esa tecnología beneficia a un usuario provisional? Claro que sí. Beamforming es una tecnología que ha sido desarrollada en Nincis desde hace mucho tiempo. Lo que hace beamforming es que es un logaritmo que está metido dentro del router, que está haciendo pruebas pequeñas del entorno del hogar. Entonces, cuando el router selecciona una sección de la casa y hace pruebas y determina que no hay ningún dispositivo conectado en esa zona, le reduce un poco la potencia a las antenas que están mandando señal y cobertura a esa zona para no crear ruido en las otras dos antenas en este caso. Entonces, beamforming lo que nos da es un mayor rendimiento y mejor cobertura dentro de la red inalámbrica de tu hogar. Santiago, muchas personas piensan que entre más antenas tenga un router es mejor. ¿Eso es cierto o es un micrón? No, eso es cierto. Entre más antenas, el router tiene más canales de salida y de entrada. Entonces, obviamente el router es mucho más rápido. Últimamente lo que han hecho muchos vendedores, incluyendo nosotros, es que al agregar antenas también nos permite tener más frecuencias. Actualmente nosotros tenemos un router que tiene tres frecuencias, dos de 5.0 y una de 2.4 y podemos llegar a velocidades inalámbricas de hasta 5.4 gigabits por segundo. Entonces, al tener más antenas, también tienes mucho más cobertura y mucho más desempeño del equipo. Este es un router que tiene tres antenas, la cobertura es una cobertura amplia, pero hay otros equipos en la misma gama que también son lo mismo que tienen 4 y 8 antenas. Wow. Bueno, eso suena súper interesante y hasta un poco complejo. Quiero saber, ¿cuál de las bandas debo usar, por ejemplo, cuando estoy cerca al router y cuál cuando estoy lejos? Porque para mucha gente eso no es claro. Claro. Hay dos frecuencias. La frecuencia 2.4 gigahertz y la frecuencia 5.0 gigahertz. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. La frecuencia de 2.4 tiene mucha más penetración. Entonces, puede penetrar más paredes y alcanzar más distancia, pero tiene un menor ancho de banda. La frecuencia de 5.0 tiene menos penetración, pero tiene mucho más ancho de banda. Entonces, lo recomendable es que si tú tienes un router que trabaje en las dos bandas simultáneamente, conectes todos tus dispositivos multimedia que estén usando mucho ancho de banda a la frecuencia 5.0 y, si es posible, en lugares más lejanos del router, cuando uno llegue muy fuerte a la frecuencia 5.0, conectes los dispositivos móviles o algo que no esté usando mucho ancho de banda para así liberar más ancho de banda en el espectro. Bueno, y la última pregunta. ¿El EA7500 para qué tipo de usuario es? Mira, esto es para todo tipo de usuario. Es un router que acá en Estados Unidos tiene muy buenos reviews. El router ha sido catalogado uno de los mejores routers en Amazon y es para todo tipo de cliente. La verdad, tiene un ancho de banda de 1.9 gigabits por segundo, eso son 1.900 megabits por segundo, que le da capacidad a este rato de ser en una oficina pequeña, un hogar mediano grande, con clientes que se conecten a internet para ver películas, utilizando servicios como Netflix, YouTube, todo lo que es las televisiones 4K. También los jugadores de videojuegos pueden utilizar este equipo. Es un equipo que se adapta a todas las necesidades de cualquier cliente. Buenísimo. Bueno, Santiago, vamos a estarlo probando y les estaremos contando cómo nos va. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.